No sé si lo ayerá. ¿Arrancamos? Arrancamos. Ok, un, dos, tres, va. Y sí, me parece que si hay una lista de álbumes que tenés que escuchar antes de morir, American Idiot fija que está. Y el jueves pasado, el 20 de septiembre, fue el cumpleaños número 14 de este aclamado séptimo disco de los Green Day. A mediados del 2003, la banda comenzó una grabación y producción de lo que iba a ser el séptimo álbum, titulado en ese entonces Cigarettes and Valentine's. Sin embargo, las pistas fueron robadas y la banda decidió volver a empezar de cero, en lugar de regrabar Cigarettes and Valentine's. Algo así como cuando tu mina te termina, pero le cambiás por una mucho mejor. Más tarde, decidieron crear una ópera rock inspirada principalmente en las obras de The Who y numerosos musicales. La historia del nuevo álbum cuenta la vida de Jesus of Suburbia, una especie de antihéroe creado por Billy Joe Armstrong, un American Idiot. Es nada más un imponente hombre común, desensibilizado por una estricta dieta de gaseosas y Ritalin. Jesus of Suburbia odia a su ciudad y las personas cercanas a él, entonces él deja la ciudad. Mientras el disco avanza, los personajes Saint Jimmy y What's Her Name son introducidos. Estos dos nuevos personajes ilustran la rabia contra el amor, que es el concepto de este álbum. Encerca del final de la historia, Saint Jimmy se suicida, la intención de la banda es hacer que el oyente se dé cuenta de que, en la última instancia, Jesus of Suburbia es en realidad Saint Jimmy y Jimmy es parte del personaje principal que casi muere. Jesus of Suburbia es en realidad Saint Jimmy y Jimmy es parte del personaje principal que casi muere. Esto según Billy Joe. Jeje, me olvidé de decir esto chicos. En la décima canción del álbum, Letter Bomb, Jesus of Suburbia, también pierde su conexión con What's Her Name. Gran parte de las canciones del álbum trata sobre la oposición de la administración de Bush, en ese entonces presidente de los Estados Unidos, y también la sociedad estadounidense contemporánea y los medios de comunicación. Recordamos que en ese momento el país del norte vivía momentos de psicosis y paranoia por lo ocurrido en el 9-11 y la guerra con Afganistán. El álbum fue un éxito en todo el mundo y en todo sentido, ya que logró entrar en las listas de 26 países, siendo número uno en 10 de ellos, incluyendo Reino Unido y Estados Unidos. Desde su lanzamiento, American Idiot ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo y el álbum ganó numerosos premios, incluyendo el Grammy a Mejor Álbum de Rock y recibió elogios de la mayor parte de la crítica. Sin duda, es uno de los mejores álbumes de lo que va del siglo y el pilar de los Green Day. ¿Vos qué opinas? Gracias.